Que está brindando, vamos a seguir pasando por la cantina, vamos a pasar por el bar Chora Oye que rico, es una cumbia, te recuerdo, un clasicazo, hay ya producciones Son, ay, 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 que que buena, feliz cumpleaños Freddy Zamora Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Y por qué eres y serás mi único y último amor Y qué rica nuestra cumbia sabrosa Brindamos Ay, oye qué rico Feliz cumpleaños, brindisamora Como, 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 como lo dices Te juro de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos Los besos de otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos Los besos de otra boca Ándalo Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Ay, 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 ay Mi último amor Oye qué bonito Y que sigue, 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 sigue tomando Sigue bailando Sigue gozando ¡Epa! ¡Ey! Y que buena, que rico Feliz cumpleaños, brindisamora ¡Sabor! ¡Epa! Bueno, bueno Seguimos compartiendo Feliz cumpleaños Nuestro amigo Prediza Mora Ahí está toda la gente positiva La gente maravillosa Ella viene gozando Escucha este temazo Se viene un clásico Un recuerdito Escucha, baila ¡Ajá! ¡Opa! ¡Ajá! ¡Ajá, producciones! ¡El mi cumpleaños, brindisamora! ¡Dice Luis Enrique! Aunque estés muy lejos Siempre serás El amor Que tanto te amaré Aunque muy lejos Aunque muy lejos Te encuentres Siempre en mi vida serás Tú Siempre en mi vida serás Porque siempre serás La única y divina amor ¡Ajá! 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 ¡Como dice! ¡Ajá! 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 Aunque estés muy lejos Siempre serás El amor Que tanto te amaré Aunque muy lejos Te encuentres Siempre en mi vida serás Tú Siempre en mi vida serás ¡Oh! Vamos a bailar con los amigos de los apacios ¡Sabor! Amor Amor de mis amores Cómo te extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Cómo te extraño Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Cómo te extraño Amor de mis ensueños Amor de mis ensueños Siempre te amé Amor de mis amores Bueno, bueno Señoras y señores Seguimos compartiendo Tremendo espectáculo Tremendo sabrosura De nuestros amigos Freddy Zamora Aquí estamos Todas las amistades De todos los amigos La gente se viene activando La gente está cheleando ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde están las cervecitas? Porque hoy se toma Hoy se brita Hoy se goza Ahora Porque primer amor Primer amor Nunca, nunca se olvida Cumbia Eso Ay, ay, ay Oye, que rico Ay, a producciones Armandito Colores Que te devuelva, que te devuelva Vamos a brindar Ay, qué ha pasado allá Tantos años, amor Siempre estarás sin mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Freddy Mi primer amor Me recuerde tú Primer amor Primer amor Primer amor No se olvidaron No se olvidaron Primer amor Primer amor Primer amor No se olvidaron No se olvidaron No se olvidaron Sabor Primer amor Primer amor No se olvidaron No se olvidaron No se olvidaron No se olvidaron Primer amor No se olvidaron No se olvidaron No se olvidaron Oye, pero qué buena, qué buena Primer amor Primer amor Primer amor No se olvidaron No se olvidaron Sí, pero qué buenaилось No se olvidaron